Hola como estáis, en este vídeo os voy a mostrar una forma de introducir información en vuestras tablas de vuestra base de datos. En este caso os voy a enseñar un ejemplo, nosotros tenemos aquí una tabla llamada usuarios con estas columnas id, nombre y edad. Nosotros ahora vamos a crear un archivo excel con los elementos a introducir dentro de los campos ¿vale? Para ello vamos a abrir el excel y le vamos a dar a libro en blanco ¿vale? Ahora tenemos que poner primero de todo las columnas, los nombres de nuestras columnas, de nuestra tabla de usuarios ¿vale? Como podéis ver es id, nombre y edad ¿vale? Para ello tenemos que poner id, nombre y edad cada uno en su columna. Y ahora una vez hecho ya podemos escribir los datos que queremos que estén en nuestra tabla ¿vale? Pues empezamos, id1 por ejemplo, nombre Javier, edad 25, id2, nombre Alberto, edad 22, id3, Sara, 17, 4, Fernando, edad 40, 5, Laura, edad 45 ¿vale? Digamos que estos son los campos que nosotros queremos introducir en nuestra tabla ¿no? La información ¿vale? Pues nada, una vez hecho lo que tenemos que hacer es, bueno esto es muy importante para que funcione ¿vale? Veis que pone aquí abajo hoja 1, aquí esto tienes que cambiarlo y tenéis que poner el nombre de la tabla ¿vale? En nuestro caso nuestro nombre era usuarios ¿vale? Una vez hecho lo que vamos a hacer es guardarlo ¿vale? Lo guardamos en una carpeta que nosotros tengamos a mano ¿vale? Esta por ejemplo y le vamos a dar el nombre que queramos ¿vale? Con este formato que tenga, que sea .xlxl ¿vale? Un libro de excel ¿vale? Lo vamos a llamarle libro 1, guardamos y ahora nos vamos a phpMyAdmin de nuestra base de datos y vamos a la opción importar, una vez aquí le damos a seleccionar archivo, buscamos en nuestra carpeta el libro que habíamos creado, le damos doble clic, aceptamos y aquí tenemos que indicar que la primera línea del archivo contiene los nombres de columna de la tabla ¿vale? Como lo hemos escrito anteriormente y nada, le damos a continuar y vemos que ya que ha sido todo hecho correctamente ¿vale? Se han creado correctamente los datos y ahora vamos a examinar para ver si efectivamente se han introducido la información ¿no? Y nada, vemos que está perfecto y nada, esto es un truco para si tenéis que introducir mucha información en vuestra tabla ¿vale? En vez de hacerlo manualmente con esta función de aquí insertar ¿vale? Que es un poco costoso, lo que podéis hacer es a través de excel, creáis vuestro archivo con toda la información ¿vale? Importante escribir, bueno escribir el nombre de las columnas en la primera fila y aquí abajo el nombre de la tabla. Nada, y después con la función de phpMyAdmin que de importar ya seleccionamos el archivo y lo cargamos todo, toda la información en nuestra tabla. Y nada, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo darle al like y suscribiros para estar notificados de próximos vídeos.